Y las tardes son para pasarlas de buenas ¡Hey gente bonita! Con la mejor información ¿Viste que Pepe Aguilar fue corista de Ángela en uno de sus conciertos en Mérida? Entretenimiento Hoy la cosa es diferente pa' que sepa Buen humor Muertos en el cábalo Y el toque de casa Y lo mejor del regional En Pandamax Somos música Somos familia Yo quería que fuera una historia bonita Quería una historia feliz Estoy esperando un hijo tuyo Por este bebé soy capaz de enfrentar al mismísimo diablo Me condenaste Nos condenamos Todo matrimonio pasa por tiempos difíciles No te ibas a dormir en el sofá Pero Adrián Uribe y Consuelo Duval saben Felicidades de él Hay mucho que celebrar Que del odio al amor Es como si todo esto ya lo hubiera vivido antes Solo hay 20 años Infelices para siempre Solo en cines Desde las primeras horas del día Tenemos la fórmula perfecta Para hacer una mañana muy especial Las maravillas de la vida Los videos más prendidos Con un hurraca famosa La moda la celebraba Las rolas más sonadas Con un toque muy especial Que te hará zapatear En Banda Mais Somos música Somos familia Kaira es una reina Espontánea y explosiva Saborcito Ey, mis reinas hermosas ¿Les gustaría opinar apasionadamente Acerca de cualquier tema del regional mexicano En un podcast 100% femenino? A mí, sí Noche de reinas Jueves, 19 horas Por Banda Mais Y tu plataforma de audio favorita Debes estar atento Y disfrutarlas Porque son Las más sonadas Sábado y domingo 6.30 horas En Banda Mais Somos música Somos familia